Este miércoles 10 de enero, esta es la información en Horacero.mx Veracruz registró 43 feminicidios entre enero y noviembre de 2023. Este viernes ingresará un nuevo frente frío al Golfo de México. El gobernador Cuitláhuac García propone crear un carnaval que enaltezca la tradición de las diferentes regiones de Veracruz. El organismo público local electoral de Veracruz designó a los integrantes de los 30 consejos distritales. Seguridad pública mantiene vigilancia en tramos carreteros limítrofes entre Veracruz y Puebla.